¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender adjetivos pues después de esta lección creo que vuestro nivel de japonés va a subir mucho porque si podemos utilizar bien adjetivos podemos describir las cosas mucho mejor y realmente saber adjetivos o no saberlo cambia mucho así que un nivel se sube así que quedaos hasta el final también hay exámenes final de 10 preguntas esos son si lo hacéis ya puedes utilizar mucho mejor bien en adjetivo nosotros decimos que yo este si con este kanji es siempre palabras de gramática por ejemplo meishi sustantivo dos verbos que yo si adjetivos y en japón hay dos clases y que yo si la que acaba en la letra y una que yo si pero hoy vamos a estudiar y que yo si pues adjetivos son muy intensas y muy importantes y tienes que aprender muchos vocabularios también así que vídeo de hoy correspondiente ante gramática número 27 gramática 27 pero a la vez número 16 de vocabulario hoy solamente vamos a aprender y que yo si adjetivos y y primeros 2 oki chisai oki grande grande chisai pequeño pequeña pequeños pequeñas bien o este kanji escribimos esto primera ichi ni san como personas con manos abiertas oki oki grande chisai primero centro dos tres chisai pequeño bien también acabamos en i y verdad por eso y que yo si oki chisai y este kanji a la vez podemos leer dai dai también significa grande daigaku universidad daigakusei estudiante de universidad shou shogakko escuela primaria shogakusei los niños de primario de 6 a 12 años doobusu 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 este vocabulario doobusu significa animal animales como está hecho este kanji do de ugoquimasu 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 significa mover moverse bucu este es mono también mono cosas cosas que se mueven eso son los animales doobusu y hay muchas gracias de animales este kanji zóo 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 elefante elefante muy grande verdad y como se utilizamos así zóo wa zóo wa es sujeto zóo wa elefantes oki des zóo wa oki des zóo wa zóo wa sujeto oki y final des y también podemos decir zóo wa oki doobusu des zóo wa oki doobusu des yo he dicho elefante es un animal grande así que podemos utilizar de dos formas primera zóo wa oki des Zo, oki, zo es igual a oki, zo wa oki des, después de oki viene como un verbo auxiliar des, oki des, pero también antes de sustantivo, oki, dobutu, oki, dobutu, animales grandes, animal grande. En japonés hay que cuidar mucho porque se traduce justo diferente, contrario, que español, español se dice animal grande, pero en japonés, oki, dobutu, esa es una cosa que hay que cuidar mucho, mucho, para los que hablamos se habla español, porque es justo contrario, zo wa oki, dobutu des, o, zo wa oki des, Neko, 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 N Nagai, mijikai. Nagai significa largo. Mijikai, corto. Bueno, también nagai, largo, larga, largos, largas, todo es nagai. Mijikai también corto, corta, cortos, cortas y acaba en los dos en i, así que esto es adjetivo i. I,形容詞. Nagai, larga. Por ejemplo, recordar que esta palabra, en piz, con este canji, en piz, la piz. Cono en piz wa nagai des. Nagai, largo. Cono en piz wa nagai des. Demo, cono en piz wa mijikai des. Cono en piz wa mijikai des. Demo, cono en piz wa to te mo mijikai des. Bien, to te mo, to te mo. Se utiliza antes adjetivo. Esto significa muy, muy corto. Cono en piz wa to te mo mijikai des. Cono en piz wa to te mo mijikai des. Cono en piz wa to te mo nagai des. Muy largo. Cono en piz wa to te mo mijikai des. Cono en piz wa mijikai des. Cono en piz wa nagai des. Nagai en piz. Mijikai en piz. Takai. Takai tiene dos contrarios. Bien, porque takai, contrario, yasui, barato. Yasui, barato, economico. Entonces, takai es caro. Costoso, caro. Takai, yasui. Por ejemplo, Cono omocha wa yasui des. Omocha, joguete. Omocha, joguete. Cha, pronuncia chi ya pequeño. Cha, omocha. Cono omocha wa yasui des. Y también puede decir, yasui omocha des. Yasui omocha des. Juguete económico, joguete barato. Recuerdais que yasui omocha. Antes de sustantivo pone adjetivo. Muy diferente que español. Yasui omocha. Yasui omocha des. Kore wa yasui omocha des. O, kono omocha wa yasui des. Demo, kono magu netto wa takai des. Kono magu netto no omocha wa takai des. Ahora, sentido de takai, hikui. Takai, hikui. Bien. Hikui significa bajo. Muy bajito. Bajo. Baja. Bajos. Bajas. Takai, alto, alta. Altos, altas. Por ejemplo, takai, hikui. Podemos decir con biru. Biru. Edificio. Hay que cuidar mucho con la pronunciación. Si decimos entre biru, largo. Biru. Biru. Eso significaría cerveza. Biru. Cerveza. Pero biru, edificio. Edificio, edificio, biru. Takai, biru. Edificio, alto. Hikui, biru. Edificio, bajito. Takai, hikui. Takai, hikui. Pero cuando queremos decir una persona es alta o bajita, no se dice solamente takai, hikui. Hay que decir con sega, takai. Se. Se significa como talla. Talla. Sega takai. Es una persona alta. Sega hikui. Una persona bajita. Por ejemplo, watashi wa sega to temo hikui des. Yo soy muy bajita. Watashi wa sega to temo hikui des. Temo, giri no musko wa sega to temo takai des. ¿Recuerdas que es giri no musko? Musko es hijo. Musko, hijo. Giri no es cuando son de giri no musko es giri no musko es giri no musko es giri no musko mi giri no musko mi giri no musko wa to temo sega takai des. Watashi wa to temo sega hikui des. Muzukashi, yasashi. Bien, este muzukashi ya que kanji mas difícil, ¿verdad? Bien, muzukashi, esto significa difícil, difíciles, muzukashi. Y contrario, hay dos contrarios, pero hoy vamos a ver yasashi. Yasashi, fácil, pero kanji es este yasashi. Porque si fuese otro kanji, también podemos decir yasashi como una persona muy cariñosa. Yasashi, pero otro kanji. Si escribo con este yasashi es fácil. Pero pronunciamos igual, yasashi. Así que yasashi decimos en hiragana y no sabemos, solamente digo yasashi. Esto podría ser fácil o yasashi, cariñosa. Así que hay dos, según kanji. Muzukashi, difícil. Yasashi, fácil. Pues en realidad existe, hay otro que se llama kantan, pero esto va a ser na keiyoshi, adjetivo na. Así que aprenderemos más tarde. Hoy solamente i keiyoshi. Pero quería que supierais que existen los dos, para decir fácil. Bien, muzukashi, como utilizamos por ejemplo. Kanji wa muzukashi desu. Kanji wa muzukashi desu. Hira gana wa yasashi desu. Kanji es difícil, pero hira gana es fácil. Kanji wa muzukashi desu. Hira gana wa yasashi desu. Ahi shita, muzukashi desu. Ahi shita, muzukashi desu. Gajima es. Ahi shita, muzukashi desu. Gajima es. Mañana, muzukashi desu. Mañana, mabber un examen difícil. Ahi shita, muzukashi desu. Gajima es. Furu y, atarashii. Furu y, antiguo, viejo, antiguo. Todo esto. Atarashii, nuevo, nueva, nuevos, nuevas. Furu y, atarashii. Claro, para adjetivos tenemos que aprender tanto de memoria, pero merece la pena. Bien, Furu y, antiguo. Por ejemplo, Kore wa furui hondes. Un poquito roto y todo esto. Kore wa furui hondes ga. Kore wa atarashii hondes. Kore wa furui hondes ga. Esto es libro antiguo. Kore wa atarashii hondes. Este es libro nuevo. Furu y. Furu y, atarashii. Ahora vamos a aprender cómo se niega negativo. Por ejemplo, todo i que yoshi acaba en i, ¿verdad? Por ejemplo, oki, chisai. Acabamos i. Oki, grande. Chisai, pequeño. Este i, este último i, lo vamos a quitar. Entonces queda oki. Oki y añadimos ku nai. Este i convierte en ku y unai. De negación, nai, nai, nai. Comoありません. Es como si fueseありません. Así que i convierte en ku nai. Significa que oki, grande. Oki ku nai. Oki, hasta aquí. Ku nai. Oki ku nai. No es grande. Y no es pequeño sería chisa ku nai. Así que último i desaparece y añadimos ku nai. Esto es muy importante para hacer la negación. Y también una cosa muy común. Oki de wa arimasen. Oki ya arimasen. Eso no está bien para i que yoshi. Para adjetivo i no se puede negar así. Y también oki ku nai de wa arimasen. Tampoco. Porque ya oki ku nai. Por ejemplo. Oki ku nai des. Finalización des. Como si fuese positivo. ¿Verdad? Como no está negando des. Porque no hace falta. En japonés adjetivo en sí se conjuga. Adjetivo se va variando como si fuese latín. Oki, oki ku nai. Ya aquí está negando. Oki, oki ku nai. Y la finalización des. Normal. No es de wa arimasen. Oki ku nai. Por ejemplo. Para ejemplo. Dicho. Dicho. ¿Recordas? Dicho. Diccionario. Dicho. 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 contestar esta pregunta, porque estos cinco dictados son a la vez preguntas. Y de número 6 a 10 va a ser que yo digo en español, tenéis que traducirlo al japonés. Esos son muy buenos ejercicios. Vamos a empezar. 1番目 今日のビデオは難しいですか? 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 2番目 サンベルナルドは小さい犬ですか? サンベルナルドは小さい犬ですか? 3番目 3番目 あなたのうちは新しいですか? 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 4番目 4番目 中国は小さい国ですか? 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 5番目 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 タイタニックの映画は短いですか? 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 タニックの映画の言いをしています タイタニックの映画は Max 5番目 hlくんは1 lifecycle En Navidad, yo recibí un nuevo móvil o celular. Hachibame. Este test es muy fácil. Este test es muy fácil. Kyúbame. ¿Por qué no compramos una tarta grande? ¿Por qué no compramos una tarta grande? Kyúbame. Naruto es un anime largo. Naruto es un anime largo. Adjetivos son muy importantes, como yo he dicho ya muchas veces, así que voy a seguir unos cuantos vídeos de adjetivos y va aumentando cada vez más vocabularios. Y quiero que vayáis aprendiendo poco a poco, haciendo frases. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido útil? Si es así, por favor, dame like. Y también suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si tenéis comentarios o dudas, me puedes escribir en el comentario debajo. Y si hayáis tenido dudas, podéis ver en la descripción debajo de todo. Estaba escrito en japonés el examen que yo he dicho. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video!